Claro, claro. Pero bueno, yo creo que en ese momento la pasión, ese sentimiento, esa emoción tan fuerte y tan intensa que decimos... Yo desmitifico mucho. Pero pues no, no creas, ¿no? Yo he contado muchas veces lo de acostarte con un señor o una señora en la playa por la noche con la luna llena. O sea, ¿cuántas películas has visto tú? ¿Cuántas películas has visto? Sí, sí. 75 películas. Escena muy romántica. 100 películas. Muy pasional. Yo no lo sé, pero yo sé que es imposible. Dicen, dicen algunos que es muy incómodo eso, ¿eh? Bueno, tiene que serlo. Como las arenas de noche. Lo piensas fríamente sin el calentón y dices, eso no puede ser bueno. Yo estoy en una cama con su sábana de tergal, buena, planchada. Y limpia, limpia. Y limpia, con el dobladillo hecho, que no los pies no... Suave. Claro. Otra, las sábanas de raso. Pues eso no debe ser bueno tampoco. Porque se escurra. ¿Cómo que se escurra? Acaba el segundo B.